hola soy super paqui bueno mira lo prometido es deuda mira mi libro me lo he bajado a la piscina lo veis bueno que tengo el libro he aprovechado y es que no se ve yo no veo muy bien pero bueno en la misma piscina he cogido esto que se sopla y se pide un deseo bueno bueno pues el amor que no falle porque el título del libro es el amor puede fallar bueno entre el autor del lado bueno de las cosas bueno mira mi gaf mi gafa mi libro mi toalla bueno bueno tengo una botellita de agua y también mi bronceador bueno pues solamente quería compartirlo con vosotros mirad qué gozada bueno espero que esté grabando pues que no venía y traen un burro pues esta es la piscina no sé si la veis porque yo no veo nada será con el sol mira el agua que que chula está yo no sé si está grabando o no está grabando me imagino que sí bueno mirad la piscina la veis está vacía no se quiere meter nadie mejor toda para mí bueno pues nada solamente quería compartirla con vosotros mirad también hay flores y ya lo veis mirad qué bonitas son las flores bueno mirad esto es una gozada ya están marchitas pero bueno bueno pues nada ya así que os dejo hasta el próximo vídeo pero espera esto es una bola era yo le llamo bola era porque se sopla y se pide un deseo no sé si lo veis porque yo no veo nada con el sol y esto es una florecilla no tengo todo bueno mirad ya no hable vale por favor sobrino sobrina vecina bueno mira bueno estas son florecillas mirad qué curiosa esta florecilla estas son muy bonitas también y mira una abeja qué bonita es mira está cogiendo pues el polen de las flores no sé si la veis bien porque yo con el sol me del hombro mirad qué cosa más chula bueno yo la estoy viendo que se esté grabando ya pues no tengo ni idea mirad mirad qué bonita es todo será que es que me de un picotazo mira se ha escondido mira y aquí hay otra no sé si la ve hay una mariposa ven aquí no te vayas bueno una mariposa pues se ha escapado ya no he visto mira otra ahí si viniera por aquí mira esto ya son avispas mirad no sé si la veis yo quería grabar una mariposa pero me voy a quedar con la gana bueno yo así que os dejo mira este es el en el árbol que me que me cobija que me da sombra bueno pues ya así que os dejo y hasta el próximo vídeo adiós